Con la presencia de la Viceprocuradora General de la Nación, Marta Isabel Castañeda, funcionarios del Ministerio de las TIC, representantes del Canal 13 y un panel de expertos, se desarrolló el cuarto foro de autorregulación de medios en Colombia. En la jornada se destacaron iniciativas para promover buenas prácticas en el consumo de contenidos en Internet y televisión, protegiendo a los niños, niñas y adolescentes. Si descuidamos a nuestros sujetos de especial protección constitucional, como son las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, también podemos estar propiciando de manera indirecta que ellos puedan ser víctimas de particulares que utilizan inapropiadamente estos recursos con los cuales contamos hoy en día. Los foros buscan alertar a la familia y docentes de los peligros que corren los menores y promover buenas prácticas que tiendan a minimizar los riesgos de este sector que abarca el 50,4% de todos los habitantes de Colombia. Y en busca del aprovechamiento de las herramientas de comunicación, en el evento se destacó la implementación del Vive Lab en la capital de Nariño. Pasto es una de las ciudades seleccionadas para tener un Vive Lab. Estamos trabajando con la alcaldía y nuestro operador es Parquesoft. El ministerio va a invertir mil millones de pesos. Asimismo, para promover la confianza y seguridad en el uso de las tecnologías, el Ministerio de las TIC y la Alcaldía de Pasto, a través de la Subsecretaría de Sistemas, adelantan la estrategia En Tic Confío, mediante la cual se dictan conferencias de sensibilización dirigidas a las instituciones educativas y comunidad en general. Siempre preocupados por la infancia y por la adolescencia, nos hemos dado cuenta y gracias a ese tema y esa articulación con el Ministerio de las TIC y con el Ministerio de Educación, hemos articulado un programa importante que se llama En Tic Confío. En la ciudad de Pasto venimos trabajando desde octubre del año pasado en una jornada intensiva de conferencias de sensibilización para la comunidad educativa, pero en general para toda la comunidad. Padres de familia, empresarios, juntas de acción comunal, iglesias, donde nos llamen, donde nos citen, ahí estamos. Promover buenas prácticas en el país que minimicen los riesgos de la población y aprovechar las herramientas es el primer paso para que Colombia se posicione en uno de los países más competitivos desde el punto de vista tecnológico.